¿Ya se fijaron que Taron Egerton, el protagonista de Kingsman 2, se parece un buen a Saúl El Canelo Álvarez? Y esperen, ahí no termina este rollo. También Pedro Pascal se parece un buen a un ícono de los 70's. Me refiero a Bull Reynolds. ¿Lo checaste? Hola, ¿qué tal amigos y cybersouls? Mi nombre es Nes. El día de hoy me traje mis anteojos y toda la cosa. Bien Kingsman. Digo, no me cerré aquí la camisa porque hace bastante calor. Pero bueno, pues vamos a hablar de esta película número 2, justamente El Círculo Dorado. Así es. Bueno, pues la película trata acerca de un grupo de agentes secretos independientes de Inglaterra que son muy, muy aparte del MI6 y todo lo que conocemos normalmente en las películas de James Bond y este rollo que se dedican también a salvar al mundo de diversas amenazas. En esta ocasión les toca luchar contra una mujer llamada Poppy, interpretada por Julianne Moore, una actriz extraordinaria que, bueno, pues es una mujer del cártel del mundo de las drogas. Esta mujer ha distribuido todo tipo de drogas, cannabis, cocaína, marihuana, etcétera, en todas partes del mundo y está decidida a, bueno, pues infectar a toda la población que las consume para después venderles el antídoto. Este rollo obviamente hace enojar a los de Kingsman, pero algo sucede en medio. Les destruyen todas sus oficinas allá en Inglaterra y, bueno, pues en un dado caso ellos deciden buscar a sus homólogos en Estados Unidos, otra compañía que también se dedica, pues, a lo que son los agentes secretos, a buscar respuestas y obviamente a salvar al mundo, que se llama Stateman. Los chicos de Stateman son muy diferentes a Kingsman, son más de sombrerito y todo este rollo, pero tratarán de detener a Poppy y obviamente a sus secuaces de infectar al mundo y terminar con todos los adictos. Extraño, ¿verdad? Una de las cosas más interesantes que yo diría que más me gustó de esta película fue el desfile de actores ingleses y estadounidenses que podemos ver empezando por Colin Firth, este señor que lo hemos visto en el diario de Bridget Jones, en la película de Realmente Amor. La verdad es que es un excelente actor y no le quita nada a los James Bond del antaño. También tenemos a Channing Tatum en Comando Especial, lo pudimos ver. Por ahí tenemos a Hailey Berry, que ya fue una de las chicas de James Bond. Yo recuerdo perfectamente en una de estas películas con Pierce Brosnan. Julianne Moore como Poppy. Digo, decir alguna de las películas de Julianne Moore, la verdad es que hay demasiadas buenas de ella. La vi en ceguera, que fue una de las que más me gustó. Las horas, los juegos del hambre. Bueno, esta mujer ha hecho absolutamente todo. Mark Strong es uno de esos personajes que normalmente ves en todas las películas, pero nunca te acuerdas de su nombre. Y tenemos a Jeff Bridge, este ganador del Oscar. Que en lo particular a mí me gusta mucho en la película de Tron. En la primera de los ochentas y en la segunda de los dos miles, que también me encantó. Otra de las cosas interesantes es el presupuesto que gastaron. 104 millones de dólares. Es una producción bastante cara. Y creo que se nota en los efectos especiales, bien hechos, muy, muy estilizados. Digo, si nosotros pudiéramos unir varias películas y decir de qué está hecha Kingsman, le pondría un 40% de la película de Austin Powers, este agente secreto, sobre todo en la parte de los villanos. Le pondría otro 40% de James Bond, definitivamente. Y finalmente le pondría un 20% de todos los efectos de Matrix, porque la verdad es que rompen todas las leyes de la física, pero se ve muy, pero muy interesante. Además de eso, se ve cómo usaron el dinero para lo que son las locaciones. Hay una parte donde están como en el Palacio de Buckingham, que no es, obviamente. Hay otros lugares muy, pero muy estéticos. La verdad es que se nota que hubo varios lujos que compraron. También automóviles clásicos que definitivamente se ven geniales dentro de toda la película. Y aunque la trama es sencilla, se pone muy, pero muy interesante cuando hace una crítica social. Me refiero a que el personaje de Julianne Moore, en un momento dado, menciona algo que me gustó mucho y habla de las drogas, pero también te menciona el azúcar, que es una droga, es un asesino silencioso y te dice el azúcar es ocho veces más adictiva que la cocaína y lo venden en cualquier parte. Además, bueno, es algo antinatural que nosotros comamos alrededor de 45 kilos de azúcar al año y solamente 7 kilos de brócoli. Imagínate nada más la diferencia tan grande. Entonces, ahí ella lo que quiere es legalizar las drogas para evitar que obviamente exista el narcotráfico y toda la cuestión de la violencia. Entonces, es como una heroína al mismo tiempo o una antihéroe en la peli. Y no solo eso, sino que también hace una crítica al presidente, en específico, creo yo, de los Estados Unidos acerca del racismo, porque el señor, bueno, pues ahí tiene una jugada muy interesante que ustedes ya tienen que ver en la película para no espoilearles. Pero a mí sí me quedó la pregunta acerca de qué pasaría si las drogas se legalizaran. O qué pasaría si cada uno de los adictos que consume drogas pudiera ser como que marcado o que le cambiara la piel de color cuando consume este tipo de cosas. Entonces, se oye muy interesante la cuestión y yo creo que a muchas personas las va a dejar pensando, oye, ¿qué tal si esto fuera real? Eso fue lo que a mí me despertó en medio de la película y dije, pues tal vez así la gente ya no seguiría consumiendo drogas o tal vez si se legalizan pasarán cosas diferentes. En fin, me hizo pensar bastante y creo que fue muy, pero muy bueno. ¿Qué no me gustó de la película? Ay, pues que a veces había escenas de más que la verdad es que no iban ni al caso. Hubo muchos momentos en donde dije, ¿y esta escena del perro? ¿Cómo que para qué? No sé. Aunque después, bueno, viene algo donde la explican. Otra escena donde están comiendo en el palacio, como, bueno, no en el palacio, en un lugar de Suecia. Porque, bueno, pues, Taron Egerton, o Exi, el protagonista, tiene una novia que es como que la princesa de Suecia o algo así. Y el lugar, pues, sí se ve bonito y todo, pero me parece que los chistes estaban un tanto forzados. No solo eso, sino que también hacen uso de muchas groserías, como ciertas películas estadounidenses, cuando tratan de usar el humor. Y la verdad es que eso tampoco me gustó mucho parecerse a Hollywood en ciertas cosas que, la verdad, solamente degradan a una película que simplemente visualmente pudo haber hecho mucho más. A ver si ustedes se fijaron en esto, pero no sé. Yo lo vi muy raro. Todos, o por ejemplo, hay un protagonista, el principal, tiene veintitantos años y anda con una de casi cuarenta años. O sea, está muy extraño ahí este rollo. Y también hay otro prota que aparece ahí, que es un villano, un villano secundario, y que anda también con una chica que ya tiene treinta y tantos y el otro cuate es de veintitantos. No sé si allá en Inglaterra les gusten las mujeres más grandes, más maduritas, pero yo sí lo vi muy raro, sobre todo porque el protagonista se ve bastante joven y hay una diferencia muy grande. Muy bien, amigos, pues a esta película le vamos a poner nada más y nada menos que un 7.3. 7.3 creo yo que superó al anterior. A mí no me gustó nada el anterior villano, que era Samuel L. Jackson. Los planes para conquistar el mundo y todo ese rollo como que me parecían inverosímiles. Y aunque esta película es un James Bond, pero manchadísima y además exagerada, de alguna manera no me gustó. Me salía así como que, pues estaba interesante el concepto y bueno. Sin embargo, esta con todos los personajes nuevos que acaban de incluir y la villana Julianne Moore me gustó muchísimo, en especial ella creo que tenía más coherencia y además la crítica social ante toda esta cuestión de la legalización de las drogas y todo ese rollo. A mí me gustaría saber qué calificación le ponen ustedes o si les pareció mejor la primer película que esta. ¿Cuál les gustó más? Díganmelo ahí en los comentarios y recuerden que se pueden unir a mis redes sociales también en Conejonés. Estoy posteando algunas otras películas. También cuando estoy yendo al cine directamente, salgo del cine y les doy mi pequeña review rápido por si ustedes quieren ver la película. Así es que únanse en Neogénesis. También estamos posteando cosas de videojuegos, de cine, entretenimiento en general. Todas esas cosas que nos gustan, ¿vale? No olviden activar la campanita si ustedes quieren que les lleguen mis videos automáticamente cuando los suban. Y suscribirse al canal. Me ayudarían mucho compartiendo, por supuesto. Yo soy Inés y nos vemos en el próximo review.